Que el Dios de la vida te bendiga, que el Dios de la vida te haga sonreír hoy, que el Dios de la vida te haga sentir su presencia Que el Dios de la vida te haga saber que te ama, que tú eres importante para Él, que tú eres valioso, valiosa para Él Y que Él quiere llenarte con todos sus dones y con su presencia, ánimo que Dios está contigo, ánimo vamos con fuerza No sé cómo amaneciste, de pronto amaneciste con pereza, de pronto amaneciste sin ganas, de pronto amaneciste con el corazón levantado Y con ganas de echar hacia adelante o de pronto no, de pronto estás muy triste, de pronto estás cabizbajo De pronto como hayas levantado ánimo y fuerza que Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te llena de su alegría Dios te llena de su amor, Dios te llena de su paz, Dios te llena de su fuerza Si yo no conociera a David, yo diría que hoy lo cambiaron Tú me has seguido hasta estos días, ¿verdad? David el hombre estratega, el hombre religioso, el hombre que hace oraciones bonitas Míralo hoy, hoy David se vuelve adultero y asesino Y lo peor, por causa del primer pecado, comete el segundo Típico en muchos de nosotros, que en vez de aceptar nuestro error, mentimos, engañamos, tapamos Y terminamos cometiendo muchos más errores David lo encontramos hoy como un adúltero Y lo encontramos hoy craneando malévolamente El asesinato del esposo de la señora A mí, a mí el texto me golpea humanamente Porque por esa boca de David, que hoy sale la orden de matenlo Salieron palabras hermosas para Yahvé ¿No te acuerdas de ayer? Ayer este David estaba haciendo oraciones preciosas Ayer este David estaba diciendo, oh Dios grande, oh Dios maravilloso, Dios bueno Hoy toma la decisión de mandar a matar a Urias ¿Y eso qué muestra? Que Dios llama a seres humanos No a ángeles A veces quisiéramos que las páginas de la Biblia estuvieran escritas de la vida de los ángeles Que no fallan, que no pecan, que no se equivocan Pero no, están escritas con las manifestaciones humanas Donde hay error, donde hay dificultad, donde hay pecado, donde hay traición Donde hay todo lo que somos los humanos Esto es bien importante, esto es bien importante Porque a veces nosotros creemos que la historia de la salvación Es la historia de todo perfecto De nada falla, de ningún pecado hay De todo es, tú sabes No, Dios se revela en la historia humana Y la historia humana está cargada de acciones humanas Y las acciones humanas son como estas de David Ojo, yo no culpo solo a David Porque a veces se cree que Betsabe era una santa paloma Yo particularmente En el relato creo que es tan culpable y responsable David Como tan culpable y responsable Betsabe Y esto lo digo porque entonces la gente siempre comienza a echarle la culpa No es el chinito ese que tiene la culpa No es, es ella Esa diáloga que me ha quitado a mi ángel marido Y siga creyendo señora Siga creyendo No, estas cosas son de humanos Y son responsabilidad de todos Ok, David la ve Se deja seducir por la mujer La trae a su Casa real Hace lo que hace Pasa lo que pasa Y después decide matar a Urias Aceptado Pero no vaya a creer usted que Betsabe se estaba bañando ahí por casualidad Yo no creo eso A mi no me venga con el cuento de que Betsabe se estaba bañando en la terraza Que queda enfrente de la terraza del palacio Por casualidad Yo particularmente no lo creo Y en que me baso para decir Que no creo eso En que cuando está embarazada Tú sabes lo que le dice Quiero que este niño Sea tu heredero ¿Le parece casualidad? Yo creo Que Betsabe planeó un plan Planeó una estrategia Me baño ahora Me han dicho que ese David Que por cierto es lindísimo Porque Sabes que David decía que tenía buena presencia Lo dice el texto muchas veces Ay tan lindo Me le pongo ahí Me baño ahí delante de él Muestro los dones que Dios me ha dado Lo capturo Y el hijo que nazca Que sea heredero Si como lo voy a seducir Lo obligo Con mi seducción A que El hijo que tengamos Sea El heredero Mira tú Yo pienso que así fue el plan Es decir No estoy No estoy salvando a David David es el culpable Es un adúltero Es un asesino No hay duda Pero Betsabe No me la pongan como la Porque es que La gente toma siempre partido Ay no es que la culpable Fue ella que se atravesó En el matrimonio Y él porque dejó La puerta abierta Eso pasa como Como a los señores Cuando los encuentran En situaciones Ay no sé Y como llegó ella aquí Yo no sabía No no Con calma Disculpenme Hay que asumir Las responsabilidades Leamos el texto Leamos el texto Es una página Bochornosa Pero es una página Humana Me cuentan Me cuentan que cuando Leían esto En la antigüedad En un seminario menor Donde estudió Un padre amigo Que cuando leían Estos textos Así tan bochornosos A ellos los ponían A cantar Para que no oyeran Las locuras Que estaba diciendo La palabra Ellos iban a misa Pero en el momento En el que iban a leer La lectura Que era una lectura De esta La de Susana O esta Que son lecturas Tan eróticas De alguna manera Y tan difícil Los ponían a cantar De alguna manera Tenían miedo A que se dieran cuenta Que la experiencia De Dios Se da en medio De las vicisitudes Humanas Esto es Primera de Samuel Capítulo 11 Segundo libro De Samuel Capítulo 11 Del versículo 1 Al versículo 4 Del versículo 5 Al versículo 10 Y del versículo 13 Al versículo 17 Al año siguiente En la época En la época En que los reyes Van a la guerra David envió A Joab Con sus oficiales Y todo Israel A devastar La región De los Amonitas Y sitiar a Rabá David mientras tanto Se quedó en Jerusalén Y un día A eso del atardecer Se levantó De la cama Y se puso A pasear Por la azotea Del palacio Y desde la azotea Vio a una mujer Bañándose Una mujer Muy bella David Mandó a preguntar Por la mujer Y le dijeron Es Betzabé Hija de Alian Esposa de Urias Elitita David mandó A uno Que se la trajese Después Betzabé Volvió a su casa Quedó embarazada Y mandó Este aviso A David Estoy encinta Entonces David Mandó esta orden A Joab Mándame a Urias Elitita Joab se lo mandó Cuando llegó Urias David le preguntó Por Joab Del ejército Y la guerra Luego le dijo Anda A lavarte los pies Esta es una expresión Con la que se dice Anda a tener relaciones Con tu esposa Anda a lavarte los pies Urias salió Del palacio Y detrás de él Le llevaron Un regalo Del rey Pero Urias Durmió a la puerta Del palacio Con los guardias De su señor No fue a su casa Una de las leyes Para los soldados En solidaridad Con los que estaban En la guerra Era no ir A tener relaciones Con sus esposas Cuando aquellos Tampoco podían Avisaron a David Que Urias No había ido A su casa Al día siguiente David lo convidó A un banquete Y lo emborrachó Al atardecer Urias salió Para acostarse Con los guardias De su señor Y no fue a su casa A la mañana siguiente David escribió Una carta a Joab Y se la mandó Por medio de Urias El texto De la carta Decía Pon a Urias En primera fila Donde sea más Recia la lucha Y retiraos Dejándolos Solo Para que lo hieran Y lo maten Joab Que tenía cercado A la ciudad Puso a Urias Donde sabía Que estaban Los defensores Más aguerridos Los de la ciudad Hicieron una salida Trabaron combate Con Joab Y hubo bajas En el ejército Entre los oficiales De David Murió Urias Elitita Palabra de Dios Palabra de Dios Ve usted Que página Tampochornosa Y yo acabo De decir Palabra de Dios Porque nosotros Creemos Que Dios Revela Su verdad De salvación En medio De esas situaciones Que nos parecen Fúchilas De acuerdo Que decimos Del texto Que David Es un pecador Que David Se deja llevar Por su deseo Que David Se deja llevar Por su lujuria Y no solo Eso Sino que Maquina Lo peor Contra Urias El texto Está muy bien Escrito Porque mira Entre más Malo es David Que debiera ser El bueno Más bien O más Bueno Perdónenme ahí La palabra La frase Que no está bien Construida Se Comporta Urias Urias Aparece como El santo Como el bueno Tanto que Urias No va Lo mandan A que vaya Y no va Lo emborrayan Para que vaya Y no va Es decir Urias si cree En las cosas David Que es El referente No lo hace así No lo tiene así Que quede claro Ese no es el comportamiento Que Dios quiere De los hombres Ese no es el comportamiento Que Dios quiere De los hombres Y aquí hay muchas preguntas ¿Te has comportado Como David? ¿Has dejado Que tu deseo Oscurezca La palabra De Dios en ti? ¿Has dejado Que tu deseo Aparte La voluntad De Dios en ti? ¿Has dejado Que el pecado Domine tu mente Y te lleve A cranear El mal Contra los demás? Ese no es el camino Hoy valdría la pena Ponerse delante Del Señor Y pedir perdón Por esas cosas Que no hemos hecho bien Y ser capaz De tomar una decisión Distinta De actuar De una manera distinta Te voy a decir Algo cruel Aquel Que juega con la vida La vida Juega con él Aquel Que se pasa En la vida Haciendo Maldades Las maldades Lo atropellan Lo tengo Claro No por determinismo Sino por Causa y efecto Porque nosotros Nuestras acciones Generan siempre reacciones Por eso hoy te invito A vivir de una manera Diferente Actuar De una manera Diferente No dejes Que el mal Se apodere De tu corazón Ni porque te sientas El rey o el gerente No hagas el mal Sé bueno Que Dios Quiere Que hagas El bien Siempre Y él Te bendecirá Ya regreso Continuemos leyendo La palabra de Dios Hoy un texto complejo El que hemos leído En la primera parte Esa página Del adulterio Y del asesinato De David Terrible Si la historia Acabara ahí A David No habría más Que decirle Ábrete De la historia De salvación Pero lo que continúa Es el arrepentimiento De David Y lo que continúa Es la manera Como David Reconvierte su corazón Y eso es Supermente importante Me quedé pensando En como el poder Vuelve loca a la gente Yo creo que en el fondo Lo que le sucede Aquí a David Es que el poder Se le sube Yo tenía un amigo Que era muy humilde Conoció a otro amigo Y se volvió Estrato 25 El poder Lo cambió Absolutamente Pues bueno Así creo que le pasa A David El David bueno El David amable Se llena de poder Y cree que puede mandar Sobre la vida De las personas Y que cree que puede Organizar la vida De las personas No Hay que aprender A controlar Cualquier intento De que el poder Nos saque de la realidad Cualquier intento De que el poder Nos saque De La realidad de Dios Tomemos el texto De hoy Pero antes Les recuerdo A los amigos Que me escriben Preguntándome Por la experiencia De Semana Santa Quiero recordarles Que el teléfono Para la peregrinación A Tierra Santa En Semana Santa Es el 310-632-0438 310-632-0438 Tomemos el Evangelio Es Marcos capítulo 4 Del versículo Es Marcos Me equivoqué Marcos capítulo 4 Del versículo 26 Al versículo 34 Miren lo que dice Decía Jesús A la multitud El reino de Dios Se parece a un hombre Que echa simiente En la tierra El duerme de noche Y se levanta de mañana La semilla germina Y va creciendo Sin que él sepa cómo La tierra Va produciendo La cosecha Ella sola Primero los tallos Luego la espiga Después el grano Cuando el grano Está a punto Se mete la hoz Porque ha llegado La siega Dijo también ¿Con qué podemos Comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra Es la semilla más pequeña Pero después brota Se hace más alta Que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes Que los pájaros Pueden convijarse Cobijarse Y anidar en ellas Con muchas paradas Las parecidas Les exponía la parábola Acomodándose a su entender Todo se lo exponía Con parábolas Pero a sus discípulos Se lo explicaba En privado Palabra del Señor Si tú me preguntas ¿Cuál es el sentido De las dos parábolas? Que el Señor Nos cuenta hoy Es mostrarnos El poder Del reino Es mostrarnos El poder Del reino Por eso usa De ejemplo La semilla Y la semilla De mostaza ¿Por qué la semilla? Porque Él dice Cuando tú siembras La semilla El hombre no tiene Que estar pendiente De cómo esa semilla Va a transformarse De cómo esa semilla Va a generar Tallos Hojas Y luego fruto No Ella por sí misma Se va manifestando Ella por sí misma Va haciéndose Pues bueno Así es el poder Del reino El poder del reino No depende De las acciones humanas Si el corazón Tuyo es dócil Él irrumpe Y Él te lleva Si el corazón Tuyo es dócil Él hace Lo que tiene que hacer Manifiesta Su poder En tu vida Manifiesta Su poder En ti Creo que lo que quiere Señalar es el poder Del reino Y señalarlo Independientemente De las acciones humanas No es el esfuerzo Humano el que hace Que el reino crezca No es el esfuerzo Humano el que hace Que el reino De fruto No es el esfuerzo Humano El que hace Que el reino Sea efectivo Es en sí mismo El poder del reino El que hace Todo esto Pero segundo Que importante Que valioso Y aquí vale la pena Que lo tengamos Bien claro Ese Esa semilla Chiquitita Hasta Insignificante Es capaz de manifestarse En una realidad Grande y maravillosa Entonces aquí Hay una Una invitación A no quedarnos En la lógica del mundo En la lógica del mundo Solo vale Lo grandote En la lógica de Dios La fe Es como una semilla De mostaza Chiquitito Pero cuando Germina Cuando manifiesta Su poder Es más grande Que todas las hortalizas De la rosa En la que están Eso nos debe Quedar claro Y yo quisiera Que hoy Tú le pidieras Al poder de Dios Al poder del reino Que se manifestara En tu corazón Al poder del reino Que se manifestara En tu ser Al poder del reino Que te levantara En victoria Yo no sé Cual sea tu situación No dudes Del poder de Dios Ahora Como se manifiesta Ya eso es otra cosa Como es Ya es otra cosa Pero de que el poder De Dios Es inmenso E infinito Eso No lo podemos dudar Y eso Lo tenemos que tener Bien claro El padre Jorge Moya Lo dice De una buena manera En la puerta de la palabra Y te lo leo Jesús Por medio de dos parábolas Inspiradas en la vida Del campo Habla a la gente Del reino de Dios Y expresa Que el reino de Dios Ya está presente En el mundo Pero que va creciendo De manera misteriosa Sin que se note A primera vista Es como una semilla Que sembrada en la tierra Necesita un largo Período De maduración En medio del silencio Y la paciencia Una vez Sembrada por el labrador Y sin que este Vea el proceso Recibe la tierra Recibe de la tierra Todos los nutrientes Necesarios Que la transforman En una espiga fecunda O en un gran arbusto Donde muchas aves Pueden anidar Lo que el evangelista Quiere subrayar Es que cuando Desde afuera Parece tiempo muerto Silencio de Dios Es en realidad Un tiempo Fecundo De gracia Y esa fue la frase Que me encantó Y por la que le leí Todo el párrafo Cuando los hombres Creemos Que Dios está en silencio Dios está trabajando Como la semilla Cuando los hombres Dormimos La semilla está ya Germinando Que eso te quede claro A veces Queremos La espectacularidad Ah Queremos las manifestaciones Espectaculares No Dios está ahí Sencillo Actuando Mostrando su poder A veces Cuando estamos en silencio Cuando creemos Que el está en silencio Es cuando más Está hablando Y cuando más Está mostrando su poder Cuando más Está mostrando su gracia Y cuando más Está mostrando Su misericordia Sigue diciendo el padre El reino de Dios Su palabra Tiene dentro Una fuerza Misteriosa Que a pesar De los obstáculos Que pueda encontrar Logra germinar Y dar fruto Así conduce Dios Nuestra historia Por tanto No debemos Desanimarnos Cuando no conseguimos A corto plazo Lo que deseamos O buscamos Con nuestro esfuerzo El protagonismo Lo tiene Dios Por malas que parezcan Las circunstancias De la vida De la iglesia O de la sociedad O de una comunidad La semilla de Dios Se abrirá paso Y producirá Su fruto Aunque no sepamos Cuando Ni cómo Dios seguirá Actuando Y Dios seguirá Mostrando Su poder Y su misericordia A cada uno De nosotros Oremos Señor te entregamos Nuestro corazón Como tierra fértil Y te suplicamos Que manifiestes Tu poder Y te suplicamos Que manifiestes Tu misericordia Transformanos Señor Que germine en nosotros La semilla De tu palabra Ayúdanos a cambiar Que no nos dejemos Manejar por nuestros impulsos Que no nos dejemos Manejar por nuestras emociones Que seamos Hombres y mujeres Capaces de tener El control de nuestra vida Capaces De dirigir nuestra vida Hacia tu presencia Donde está la plenitud Y la felicidad Te amamos Señor Creemos en ti Confiamos en ti Esperamos en ti Y estamos seguros De que tú Nos ayudarás A ser felices No dejes Que nunca Actuemos como David Si No dejes que nunca Actuemos como David Somos tuyos Señor Y te amamos Y confiamos en ti Amén Amén Y amén Tarea Controla Tus deseos Y tus impulsos Tarea Controla Tus deseos Y tus impulsos El Señor Está con vosotros Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre No olviden que se pueden comunicar conmigo En Arroba Pelinero Amén Amén Y amén Amén